Y el vicepresidente del Colegio Médico afirmó que se reunirán con la ministra de Salud para debatir temas justamente. Vamos a ver pues la posibilidad de asistir en el marco del respeto a la cordialidad y que cesen estas actitudes que son persecutorias y que van en desmedro de nuestra frágil democracia que ahora está tan vinculada a la opresión que tiene que hacer la actitud gubernamental que se tiene. Los representantes del Colegio Médico analizarán la invitación de la ministra para reunirse el miércoles 31 de julio en la ciudad de Santa Cruz. Confirman que el paro programado para la próxima semana se mantiene a pesar de la intención de diálogo del gobierno. Hemos programado un paro de 72 horas el día martes, miércoles y jueves de la próxima semana y que si hay agenda después de ese paro ya va a ser cuestión suya y responsabilidad suya. Que se sigan con las medidas porque si para ella fuera importante la salud y nuestro movimiento entonces seguramente el mismo día de hoy estarías reuniéndose. Dirigentes del Colegio Médico lamentan que la ministra no asistió a la reunión que ellos convocaron. Denuncian que Montaño prioriza otras actividades antes que la salud.